¿Qué te detiene? Recientemente me encontré con una frase que encierra una gran verdad. Tu vida toma la dirección de los pensamientos que te dominan. Los casos de éxito de líderes juveniles que hemos compartido en columnas anteriores y los que te compartiremos en breve, tienen similitud. Se trata de mujeres y hombres con pensamientos proactivos y positivos, con una visión clara, así como la certeza de que querer es poder. Hay una persona que está comenzando a posicionarse dentro del ámbito cinematográfico y medios de comunicación especializados en temas de cine la consideran la mujer del momento. Se trata de Yalitza Aparicio. ¿Has escuchado de ella? Yalitza, junto con Nancy García, dos jóvenes oaxaqueñas originarias de la heroica ciudad de Tlajean, son las protagonistas de la película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, reconocido director mexicano de cine y ganador, en 2014, del premio de la Academia como Mejor Director. Yalitza era maestra de preescolar y continuaba estudiando para ser educadora antes de formar parte de esta película. Orgullosa de su identidad cultural, comparte la experiencia de presentar el mixteco, su lengua madre, dentro de esta producción que aún no se estrena y ya ha logrado galardones como el premio Nueva Actriz de Hollywood en el marco de la Hollywood Films Awards. En una breve entrevista, compartió que su hermana fue quien la motivó a hacer el casting. Ese impulso fue suficiente para pasar varios filtros hasta lograr el objetivo. Hoy, Yalitza se ha convertido en un ejemplo de perseverancia y motivación para jóvenes que, como ella, buscan alcanzar sus metas y poner en alto a México. Ahora imagina lo siguiente. Estás avanzando con total seguridad hacia tu meta, logrando victorias para alcanzar tus sueños. Cuentas con el apoyo de tus amistades y, por supuesto, de tu familia. Cuando de repente, las personas empiezan a criticarte y a cuestionar tu aspecto y vibrar de tus capacidades. ¿Te suena? Qué terrible, ¿no crees? Bueno, pues recordemos que Alexa Moreno, joven gimnasta de Baja California, fue víctima de bullying en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, debido a su complexión física y, sin embargo, no se detuvo y siguió avanzando. Hoy, está demostrando que la disciplina, la pasión y la determinación son factores para lograr objetivos a nivel personal y profesional. Alexa Moreno ha escrito su nombre en la historia deportiva de nuestro país, al convertirse en la primera mujer en ganar una medalla en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística con sede en Catar. Entonces, ¿qué te detiene? ¿Qué te limita a avanzar y a desarrollar tu liderazgo? ¿Qué estamos dejando de hacer para lograr los objetivos que nos proponemos? ¿Qué escuchas a diario que te motiva o te paraliza? Con esta nueva perspectiva, te comparto brevemente unos consejos que te ayudarán a fortalecer tu liderazgo y buscar nuevas formas de alcanzar tus metas. Los resultados positivos no siempre llegan al primer intento. Si deseas lograr cosas grandes, tendrás que equivocarte, aprender la lección e intentarlo nuevamente. Esperar que los resultados se den sin esfuerzo es algo que no pasará. Ocúpate de hacer que las cosas sucedan, así que deja de esperar y comienza a trabajar en ello. No te conformes. Si te conformas con poco, tendrás poco. Las cosas que valen la pena necesitan un mayor esfuerzo. Sueña en grande, visualízate lográndolo y pregúntate, ¿qué es lo más simple que yo puedo hacer hoy para lograrlo y hazlo? Y finalmente, rodéate de personas positivas, de personas exitosas, visionarias y si es posible, busca un mentor o una mentora que te guíe en tu proceso de formación, pero sobre todo, confía en ti. En este video encontrarás unas recomendaciones sobre convocatorias abiertas para que las tomes en cuenta. Explora algunas oportunidades e intenta participar. Entre más puertas toques, más oportunidades descubrirás. Recuerda, si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y a convertirse en más, entonces eres un líder.